Música Sembramos de espinas el camino Matamos de penas el amor Y luego culpamos al destino De nuestro error Música Por tu culpa he perdido Un amor vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me toca llorar Me cegué La arranque de mi vida Pero hoy Música La volviera a besar Me cegué La arranque de mi vida Vanidad Pero hoy La volviera a besar Vanidad Vanidad Con las alas doradas Con las alas doradas La volviera a besar